¿Quieres tomar el plato no? Mira, el plato no. Mira, el plato no. ¿Quieres tomar el plato no? ¿Plato no? Ok, bien. O sea que el plato se acabó, el plato se acabó. Mira. ¿Está claro? Mira, tomar el plato no, tiene que ir. ¿No? ¿No? ¿Por qué estás muerto? No, porque eso responde. ¿Por qué estás muerto? Mira. ¿Por qué? Mira. ¿Por qué? Dilo. Dilo. ¿Por qué estás muerto? ¿Quieres ira? ¿Quieres ira? Mira tú. ¿Cuánto faltan? ¿Cuánto faltan? ¿Cuánto faltan? ¿Cuánto faltan? ¿Val, vamos? ¿Vamos a cruzar eso? ¿Uuu? UUUUUUUU. Ok. Vaman a la vez y me matan el nombre de Jesús, vete para atrás. Hola, cuáles, mujer. Ok, a verlo ya. Ok. ¿Talquilar. Vá a estar bien, ok? Vá a estar bien. Quedamos un cuarto solito ya. Ya está aquí ... Pide perdon mis pecados, perdona, proponemos aquí, necesitamos ahorrar todas las cosas. Dios te va a traer ideas, te va a regalar algo y tú vas perdonando que todo lo que sea. Cuando tú vuelves acá, porque estamos a tener gente allá, no hay que acabarse más rápido. Estamos al caso de monaje, que es una mujer, pero es muy violento. ¿Sí? O digamos, o digamos, ¿ya te usa cuál es el caso de tal? ¿Tú sabes el caso de que estás haciendo monaje? Yo creo que voy a llegar a meter a qué. ¿Qué? Dilo. Dilo. ¿De qué? Dilo. ¿Qué es? Yo abrí la puerta. ¿Qué hiciste? Todos pecamos, dime. Aludiar por mi padre. ¿Cómo? Aludiar a mi padre. Un momento, ok. Bien. Bien. ¿Qué hiciste? ¿Quieres algo más? No. Ok. Dilo. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Confieso con pecado. Confieso con pecado. Haber odiado a mi padre. Haber odiado a mi padre. ¿Tú no pares honrarlo? Mi padre es honrarlo. No odiarlo. No odiarlo. No odiarlo. Renuncia al pecado, Señor. Renuncia al pecado, Señor. Te pido que me perdones. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. ¿Tu papá está vivo? ¿Estás vivo? Sí. ¿Él vivo por acá? México. ¿De ahí cómo se llama? Vicente. ¿De Vicente? De Vicente. ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Yo te perdono. Te perdono. ¿Me hiciste daño a mí? Me ofendiste. No sé qué pasó. Te perdono. Te perdono. Gracias a él. Gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Porque en este momento, Señor. En este momento. Porque en este momento. Yo lo perdono a él. Yo lo perdono a él. Y le pido a mí. Y le pido. Te pido. Te pido. Te pido a Jesús. Que te perdones. Que me perdones. Por ese pecado. Gracias a Jesús. Por perdonarme. Por perdonarme. Demonio de odio. Demonio de odio. No te quiero. No te quiero. No lo acepto. Te rechazo el nombre de Jesús. Te rechazo el nombre de Jesús. Ok. Se lo vas a adorar. Se lo vas a adorar. Ok. Demonio de odio. Demonio de odio. Ya oíste de odio. Ya oíste de odio. Ya oíste. Ya sabes de odio. Ya sabes. Ya tengo un saco que te saco hoy. Tienes que ir de odio. ¿Te acuerdas de odio? Ok. Este va a siempre. Toma el nombre de Jesús. Toma el libro ahora. Este va a todo tu demonio. Seguida ahí. Toma el libro. Fuera de este. El nombre de Jesús. Para siempre. El nombre de Jesús. Te va a tu reino enseguida. Te vas a a muerte. Te vas a a tu reino enseguida. Te vas a griterías. Peleas. Hombre de Jesús. Te vas a tu reino enseguida. No eres libre No eres libre Y es de Dios en el libre Todo se acabó Todo se acabó Todo se acabó Estar en todo el mundo que te diga Todo se acabó 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 Estar en todo el mundo en su corazón Estar en sentimiento, pelea, odio, muerte Todo en nombre de su corazón Toma que es limpia En nombre de Jesús Limpia En limpia En nombre de Jesús Todo Pechazo, todo está ahí a Dios Para siempre En nombre de Jesús Toda la razón hace odio Salud de Dios En nombre de su corazón Falta de perdón Todo Todo se acabó Y es gracias Jesús Gracias Jesús Por liberarme Por liberarme Que siempre Como un demonio Siempre Hago así Porque algo lo aguanta Algo lo aguanta De hecho Soy de los últimos Que de la clave Gracias Jesús Gracias Jesús Por supuesto ¿Cuánto encuentras nada más? ¿Mana sobre el día, hermano? ¿Sobre el día? ¿Cuánto encuentras ahora? Bien Día a la gente cuánto encuentras Perdón Es un problema Es un pecado Es un cuento Que el Señor es santo Uno Que uno No lo voy a imaginar La santidad de él ya Santo, santo, santo Uno tiene que guardar Uno tiene que limitar su corazón Totalmente Y perdón Perdón A todo 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 Mejor Mejor ¿Estás sentado algo extraño? ¿Estás sentado algo extraño? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No Lo único que vine a mentir Una y otra vez Es por mi hijo ¿Qué bien tu viste? ¿Qué bien tu viste? Mucha hija ¿Qué tiene hija? Mi hijo mayor ¿Cuántos años tiene él? Mucho odio 11 años ¿Viste aquí? Dale, dale que se libre Dale que se libre Miramos ahora Si es tiempo Ya Ya Siempre recuerda esto Porque voy a decir Ya te lo he dicho antes Te voy a decir El pacto de sangre Que Jesús La sangre que él vertió Es más que suficiente Para mantenerte libre Siempre Con el diablo Trate de volerte A nadar Si Ya 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 Gracias.